Bolas de arroz. Había una vez en Japón una pareja de ancianos. Eran pobres y él trabajaba como leñador mientras su esposa hacía las tareas del hogar. Todos los días el anciano iba a la montaña a recoger leña. Un día, a la hora del almuerzo, se sentó en el bosque a almorzar y estaba feliz porque su esposa le había preparado tres bolas de arroz para comer. Cuando fue a darle el primer bocado, la bola se cayó y empezó a rodar cuesta abajo, rodando, rodando hasta caer en un agujero muy profundo. Estaba triste porque le gustaba mucho la bola de arroz y tenía hambre. De repente, escuchó una hermosa música que salía del agujero y su corazón se alegró cuando la escuchó. Bola de arroz o de ángel. Bola de arroz o de ángel. A mi bola de arroz o de ángel. Cuando la música cesó, dijo. Por favor, canta de nuevo. Pero no pasó nada, así que decidió tirar otra bola allí abajo y volvió a escuchar aquella curiosa canción. Bola de arroz o de ángel. Bola de arroz o de ángel. A mi bola de arroz o de ángel. Nuevamente, cuando la música cesó, arrojó su tercer bola al hoyo y por tercera vez escuchó la canción. Bola de arroz o de ángel. Bola de arroz o de ángel. Bola de arroz o de ángel. A mi bola de arroz o de ángel. Cuando todo quedó en silencio, decidió meterse en el agujero para ver qué encontraba. Cuando llegó allí, quedó asombrado. El interior del agujero era un magnífico castillo lleno de cientos de conejitos por todos lados. Un conejo mayor que los demás apareció frente a él y le dijo. Bienvenido a nuestra casa, este es el país de los conejos, siéntete libre. Unos conejos le trajeron varias comidas deliciosas y cantaron y bailaron para él. Cuando empezó a oscurecer agradeció todo a los conejos y se estaba despidiendo cuando el conejo mayor trajo una bolsa y le dijo al hombre. Acepta este regalo a cambio de las bolas que nos enviaste a través del agujero. Eran las bolas más deliciosas que hemos probado jamás. Humildemente, el anciano aceptó, le agradeció la hospitalidad y se fue. Al llegar a casa, le contó a su esposa todo lo sucedido y juntos abrieron la bolsa que había traído como regalo. Vieron que la bolsa estaba llena de arroz y decidió hacer más bolas de masa y llevarse algunas más para los conejitos. La anciana se alegró mucho al saber que los animales habían encontrado deliciosos sus bolas. Sin embargo, la anciana notó que cuando sacó arroz de la bolsa, inmediatamente se llenó nuevamente, como por arte de magia. A partir de ese día nunca faltó arroz en la casa e incluso podían compartirlo con quien lo necesitara. Y cuando iba a trabajar, el viejo siempre traía bolas para tirarlas al hoyo y escuchar cantar a los conejitos. Hola amiguitos, nos vemos en la próxima historia. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!